Mañana jueves se conmemora el Día Internacional del Libro en homenaje a don Miguel de Cervantes, el fundador de Nuestra Lengua Común en España e Iberoamérica. Y para celebrar este día, el Festival Centroamérica Cuenta, que preside el escritor Sergio Ramírez, se propuso romper el aislamiento que impone la pandemia e invitó a 24 autores de ambos lados de la mancha a leer La Letanía a nuestro señor Don Quijote de Rubén Darío. Se trata de 24 escritores y artistas de España, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador y El Salvador, que nos presentan en esta lectura coral el gran poema de Rubén Darío. Letanía de nuestro señor Don Quijote de Rubén Darío Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de sueños vistes, coronado de áureo y yermo de ilusión. Que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía y la danza en ristre toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad. Contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre pares, maestro, salud. Salud, porque hoy juzgo que muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, entre las coronas o los parabienes y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueron las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón. Soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos, y teniendo Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, a un enamorado de tu clavileño y cuyo pegazo relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros hambrientos de vida, con el alma atientas con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol. Por advenerizas almas de manga ancha que ridiculizan el ser de la mancha y el ser español. Ora por nosotros, que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel, pronovisora, gran señor. Tiembla la floresta del laurel del mundo y antes que tu hermano vago se guismundo, el pálido ramble te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso. Ruega casto, puro, celeste, animoso. Por nos intercede, suplica por nos. Pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin quejote, sin piel y sin alas, sin sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, del superhombre de Nietzsche, de cantos, áfonos, recetas que firma un doctor. De las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, señor. De rudos malsines, falsos paladines y espíritus finos y blandos y ruines. De lampa que sacia, su canallocracia, con salvar la vida, la gloria, el honor. Del puñal con gracia, líbranos, señor. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad. Contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, señor de los tristes, que de fuerzas alientas y de ensueños vistes, coronado de aureo y elmo de ilusión. Que nadie ha podido vencer todavía, con la adarga al brazo, toda fantasía y la lanza en ristre, todo corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.